Sanavet es sin duda el mejor servicio para tu mascota. Se diferencia por su especialidad en etología clínica, una especialidad encargada de prevenir, diagnosticar y tratar los problemas de comportamiento de nuestras mascotas. Además, también hacemos otros servicios veterinarios, como vacunaciones y desparasitaciones, análisis clínicos, certificados oficiales y documentación para viajar, entre otros muchos servicios. En Sanavet queremos ofrecerle nuestros servicios de asistencia a domicilio porque sabemos que su mascota se merece lo mejor. Para ello, nos desplazamos a cualquier parte de Jave allí alrededores con todo el material necesario para darle los cuidados y tratamientos adecuados. Hacemos que su mascota se sienta cómoda y tranquila y se beneficie de la comodidad de un servicio veterinario a domicilio.